Tenía impotencia sexual y fui al médico. Le digo, mire, doctor, tengo impotencia sexual porque cuando le hago el amor a mi mujer, mi mujer no pone ganas, se duerme, bosteza, lee el diario, entonces a mí me da la impotencia. Me dice el médico, tu mujer está cansada de la rutina de siempre. Hay que crear adrenalina, adrenalina nueva. ¿Y qué quiere que haga? Le digo. Me dice, andate al barrio del Once, donde están los negros manteros que venden el reloje. Bueno, al negro le compra un abanico, mientras vos le haces el amor a tu mujer, el negro con el abanico al lado de la cama te echa viento. Vas a ver que tu mujer va a levantar temperatura. Bueno, me fui al barrio del Once, contraté un negro mantero, le compré un abanico, le digo, negro, yo le voy a hacer el amor a mi mujer, vos con el abanico echame viento. Yo le hacía el amor a mi mujer, el negro con el abanico me echaba viento, mi mujer bostezaba, se dormía, leía el diario. Me agarré impotencia. Le digo, negro, subite vos arriba, mi mujer, dame a mí el abanico. Cambiamos los roles, viste la fama que tienen esos negros. Pegamos unos gritos, mi mujer. Giraba la cabeza como un exorcista. Le digo, ves, negro, boludo, así se apantalla. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.